¡Hola amiguitas y amiguitos! Yo soy Andy, la Coyito Cuentacuentos, bienvenidos a mi biblioteca. ¿Sabías tú que le eres una ventana para el conocimiento y la imaginación, y especialmente para la imaginación? La lectura nos regala mucha compañía, libertad para ser de otra manera y ser más. El día de hoy vengo a contarles un cuento que se titula ¿Qué necesito cuando me enfado? De Tania García, ilustrado por Nuria Paricio, Editorial Agapea.com Hoy vamos a aprender juntos un montón de cosas sobre el enfado. Enfadarse es algo natural, todas las personas nos enfadamos en algún momento. Cuando los niños y niñas nos enfadamos, no nos estamos portando mal, solo estamos intentando expresar lo que nos pasa, cómo nos sentimos y hacer todo lo que los seres humanos sentimos. Podemos enfadarnos porque queremos seguir jugando en el parque, porque nuestra hermana nos quitó un juguete, porque se nos ha roto nuestra pelota preferida, porque no queremos irnos a dormir todavía, o por mil cosas más. Cada persona se enfada de una forma distinta, pero a todas nos va más rápido al corazón. Cuando estamos enfadados, la próxima vez que te enfades, si te apetece, ponte la mano en el corazón y comprueba si a ti también te pasa. A veces siquiera estamos enfadados, aunque los mayores piensen que sí. Quizá lo estamos cansados o necesitamos estar tranquilos y abrazarnos a mamá o a papá. Bueno, esos seres queridos, pase lo que pase, los mayores siempre tienen que cuidarnos y quedarse con nosotros. Para ayudarte a saber qué necesitas cuando te enfadas, voy a contarte qué necesito yo cuando me enfado, ya que todos los niños y niñas nos pasan cosas parecidas, aunque seamos personas distintas. Necesito expresar todo lo que pasa. Yo no quiero sopa, hoy es un rollo. Te entiendo, te apetecen las ricas patatas de ayer. Nada de lo que nos pasa debe quedarse dentro, tiene que salir. Si cada vez que nos ocurre algo, podemos expresarlo delante de los mayores y estamos bien atendidos por ellos, poco a poco iremos conociendo nuestras emociones y equilibrando la forma en la que nos expresamos. ¡Quiero a este león! ¡Es mi preferido! Hoy no puedo ser cariñoso. Puede que necesite gritar, tirarme al suelo, estirarme el pelo o dar patadas, por ejemplo. Esto no es malo, ni tampoco significa que yo sea malo, solo hago lo que mi cerebro me pide. No hay emociones malas, todas son buenas y necesarias, y son tan importantes para las personas como comer o dormir. La forma de expresarlas es diferente en cada persona, y además irá combinado conforme vayamos creciendo, si nos cuidan siempre de las que somos y de cómo las expresamos. A veces puedo sentir ganas de pegar a alguien, o a mí mismo, o también de dar golpes a las cosas, entonces los mayores tienen que parar mis manos con tranquilidad y cariño. Así me enseñan que debo expresar lo que siento sin hacer daño, ni siquiera a mí mismo, aunque necesitaré tiempo para entenderlo. Además, muchas veces necesito llorar, lágrimas tienen que salir, no hay que esconderlas dentro. Puedo ayudarme a conocer mis emociones y lo que pasa dentro de mi cerebro. Necesito que mamá, papá o las personas que me quieren y estén conmigo en ese momento, es importante para mí que permanezcan a mi lado de forma cariñosa y comprensiva. Se agachen y se pongan a mi altura mirándome a los ojos con amor. Me abracen, me acaricien o me toquen el hombro con dulzura. Si no quiero, deben esperar a que me apetezca, aunque puede que no me apetezca en ningún momento, tanto si quiero como si no. Me sentiré feliz porque han estado a mi lado y ha percibido ese amor. Me dejen hablar y explicar todo lo que siento. Me escuchen atentamente mientras estoy enfadado. Se esfuercen por entenderme, aunque no piensen lo mismo que yo. No me quiero ir a dormir, mamá, de verdad. Hemos jugado en la cama, a cosquillas, hemos visto fotos recordando momentos. ¿Cómo hoy es tarde? ¿Qué te parece si te cuento una historia para ayudarte a dormir? No tengo prisa, necesito tiempo para estar mejor. Estén calmados para enseñarme lo que es la tranquilidad. Me hablen con amor, sea lo que sea, lo que haya pasado, pueden decirme, por ejemplo, te quiero. Te quiero y estoy a tu lado. Entiendo cómo te sientes. Yo también me sentencié una vez, se me ocurrió lo mismo que tú. Siempre voy a estar contigo, siempre te voy a ayudar. Todo lo que a ti te importa, a mí también me importa. Cuando me enfado, hay cosas que no necesito. Ya me hace sentir muy triste y tener miedo, y no me ayudan a entender lo que pasa. No es bueno para mí, ¿qué? Me digan que no pasa nada, porque sí me pasa algo. Todo lo que pasa es importante. Se enfadan conmigo, me pegan, me gritan, me castigan o me insultan. Me distraigan con otra cosa para que se me pase. Me digan solo o me dejen solo y no me hagan caso a lo que hago o digo. Se burlen de mí o me digan que otros niños y niñas se importan mejor que yo. Como ya sabes que necesitamos los niños y niñas cuando nos enfadamos, explicaré que necesitan los adultos cuando se enfadan para que puedan entenderlos mejor. Expresar lo que sienten, aunque de una u otra forma un poco más tranquila. Entender lo que están sintiendo. Calmarse para poder comprender lo que está pasando. Ahora que has aprendido esto, cuando veas enfadado a un adulto al que quieres y al que te quiere, si tú estás bien, puedes ayudarlo escuchándolo, darle un abrazo y diciéndole lo que tú quieras. Como ves, lo único que necesitamos todos cuando nos enfadamos es libertad y amor, respeto, comprensión y acompañamiento. Cuando nos enfadamos solo necesitamos a las personas que amamos. Bueno amiguitos, este fue un gran cuento. ¿Les gustó? ¿Qué piensan de él? Ahora les dejaré una tareita. Cuando te enfades, trata de enfocarte y saber cuál es el enojo. Sí lo puedes sacar, pero trata de no dañarte. Recuerda que lo más importante eres tú. Trátalo con tus adultos y compañeros que te rodean. Bueno amiguitos, es todo por el día de hoy. Yo ya tengo hambre y voy a comer algunas semillitas con mi hermanito. Nos vemos hasta la próxima vez. Adiós. ¡Oh sí, oh sí! Adiós. 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 Gracias por ver el video.